Este homicidio tiene ribetes muy especiales en la investigación, dado que a medida que se van obteniendo los datos de la información, se va formalizando las líneas de acción en la investigación. En este momento, el equipo de trabajo conjuntamente con Fiscalía están trabajando fuertemente en el caso, con la finalidad de seguir recogiendo indicios y elementos que nos lleven a la verdad de lo que sucedió en ese momento. ¿Se están esperando resultados de algún peritaje o algo o ha llegado todo? Hay pericias que estamos esperando resultados. ¿El caso es complicado, así lo definen ustedes? El caso va a demorar un tiempo en poder aclararse. Y por supuesto que el equipo está trabajando fuertemente en eso. ¿Tienen claro cuál fue el móvil del homicidio? No, no tenemos claro el móvil del homicidio. Y por más que lo supiera en este momento, no se lo puedo informar, dado que estamos en el presumario y hay datos que no podemos ofrecer a la opinión pública. ¿Cuántas personas han sido citadas a declarar? Ya hay unas cuantas personas citadas a declarar. Eso lo va manejando Fiscalía, que es la que tiene que dirigir el procedimiento en este momento. ¿Es una muerte violenta y se determinó que el golpe en la cabeza fue la causa del deceso? Bueno, según el informe médico legal, sí. La lesión que presenta en el cráneo es una lesión que le provocaría la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!